En realidad Solo quería felicitarte Ya lo beso por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran broma, es verdad Y mis palabras fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me queda Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Mira lo que dije un día de ti Y que que te quería solo de ti Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvira ya la tarde en que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Música En realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho En realidad Olvira lo que dije un día de ti Y que que te quería solo de ti Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvira ya la tarde en que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Y olvídate de mí Y olvídate de mí Gracias por ver el video